Soy Rafa Bernabéu, soy diplomado de Relaciones Laborales y desde hace siete años estoy trabajando en la división de Recursos Humanos de Lado Salacán. Ahora mismo mi puesto es responsable de formación. Sin duda yo elegí este máster por la facilidad que te daba a la hora de realizarlo. Es decir, como tú bien dices, un profesional de cualquier campo, sea de Recursos Humanos o de otro cualquiera, su agenda realmente no es muy amplia que podamos decir. Gracias a esto yo he podido ir a asistir a las clases de manera presencial y luego hacerse trabajo en casa, a través de los módulos virtuales, donde participas a través de foros, donde el resto de compañeros interactúan, donde dan sus opiniones y luego donde tienes un material de muy buena calidad que te hace el apoyo o esos conocimientos que necesitas para hacer las tareas. Yo creo que lo que más destaco de este máster de Recursos Humanos es los compañeros. Realmente esto me ha servido para conocer a otros profesionales de Recursos Humanos, de otros sectores y en el día a día que venimos a clase nos comentamos qué estáis haciendo vosotros, les cuento yo mis experiencias y veamos cosas que a lo mejor tenemos en común. Luego también me ha ayudado a conocer a gente joven que con ganas quiere llevar su carrera al mundo de los recursos humanos. Entonces yo creo que nos juntamos ahora mismo en un lugar todos donde compartimos conocimientos, ganas de trabajar y eso creo que es algo muy positivo. A mí realmente lo que añade valor de este máster es sin duda las clases presenciales, el tema de los workshops, ojalá hubiera más, porque ahí sacamos yo creo que la vena creativa de cada uno de nosotros, encontramos a hacer un trabajo en equipo con personas incluso del máster de pymes, nos hemos puesto a trabajar todos en común, a buscar un mismo objetivo. Lo bueno de estas clases presenciales que está consiguiendo es en cuanto a las experiencias que estás conociendo de otras empresas y políticas que han llevado en Recursos Humanos. En mi caso, que yo estoy trabajando en una división de Recursos Humanos, a la vez que tú estás escuchando esa experiencia, estás viendo o estás pensando cómo ponerlo en práctica o incluso cosas que ellos están haciendo y tú también estás haciendo y dices, bueno, pues parece que vamos por el buen camino. Entonces yo creo que todo es muy gratificante. Y luego el modo virtual, pues también es muy participativo, pero como yo te digo, lo que añade valor realmente a este máster son las clases presenciales. El momento yo creo que cumbre fue el workshop que hicimos en VR. Yo creo que realmente fue un momento muy bueno porque nos juntamos tanto alumnos de máster de Recursos Humanos como de pymes y creamos una empresa en 5 o 10 minutos. Tuvimos que buscar un logo, una empresa, un mensaje, cuál era nuestra misión, cuál iba a ser nuestra estrategia a corto plazo y a largo plazo. Yo creo que fue una tarde realmente muy positiva, muy gratificante y me fui con muy buenas sensaciones.